Estar en un estreno de Star Wars para mí es algo muy importante. La verdad que me siento muy contento de estar en este lugar porque estoy siendo parte de la historia del cine. Sé que mucha gente querría estar acá, así que me siento afortunada. Cuando me dijeron, ¿querés venir a ver esta nueva película y este estreno mundial? Y dije, sí, claro, ¿cómo que no? Soy fanático de la saga y estoy muy contento de que me echan invitado porque tenía muchas ganas de ver esta película. Me doy cuenta de que esto es un hecho histórico, es un estreno mundial y hay una expectativa tan grande que dije, yo no me lo quiero perder. Las seis películas anteriores las he visto más de seis veces a cada una. Tengo muchas ganas de verlas porque soy fan de toda la vida. Yo quiero que estén Arturito y Chewbacca. Yo lo que quiero ver en esta peli es el eterno combate entre el bien y el mal. Yo quiero que me deslumbre el arte y la estética y los efectos. Básicamente estoy excitado. Estoy ansioso, expectante y un poco desesperado, podría decirse. ¿Qué le vamos a decir? Gracias. Gracias. Gracias.